Ya tenemos ya casi metida en el bote. Están quemando arriba los cuatro palillos más gordos. Esto hay que ponerse en contra del aire, porque si no te pones más negro que el venu. Pero bueno, después una buena ducha. Mira qué pedazo de cisco está saliendo. Cisco de encina, el mejor que hay. El cisco de encina. Cisco se apaga dándole vueltas y vueltas y vueltas. Se apaga con su propio polvo. Pero el polvo que no te coja, ¿eh? Este polvo es malo. No es polvo bueno. Con el frío vacía, ¿eh? Ya. ¡Uyep! como quema un cisco que parece carbón anda que con este echa una copa y no veas como quema yo va a quitarlo el frío un poco de tiempo no ve que nos roban con la luz hay que ver, hay que ver yo me parecía que en este país no había tantos por metro cuadrado pero me he dado cuenta esta mañana en un directo lo he tenido que cortar para no mandar alguno a donde pica el pollo por una cistera se cree que yo voy a poner campo en peligro si el campo en peligro lo tienen los cuatro chupatintas que no saben ni que hagan el campo y respaldado al campo tienen una buena nómina yo sé lo que es bueno para el campo y lo que es malo ellos sí que no tienen ni puñetera idea nada más saben decir lo que dice la ley lo que dice la ley bueno y la ley quien la ha inventado otro parecía a ti venga hasta luego y la ley el todo ¡Gracias!